E-O-E, E-O-A 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 Si el tiempo es un beso, de jugar y de reír Todos en voz de las manos nos podemos divertir Por eso te digo, no te vayas a quedar Déjame ese lube que nos da a derecho Sube a mi lube, lube luz Su-sube, 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 su-sube Sube a mi nube, nube luz Su, 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 sube, su, su, sube Viremos con las estrellas Cantando canciones bellas Discutaremos planetas Como veloces comestas E-O-E, E-O-A E-O-E, E-O-A E-O-E, E-O-A E-O-E, E-O-A Esta triste línea está hecha para ti Deja la tristeza y me sentirás feliz Por eso te digo, no te vayas a quedar Ven a nuestra nube, viento verde, venga Sube a mi nube, nube luz Su, 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 sube, su, sube Sube a mi nube, nube luz Su, 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 sube, su, su, sube Viremos con las estrellas Cantando canciones bellas Discutaremos planetas Como veloces comestas E-O-E, E-O-A Todos con las balas sin parar E-O-E, E-O-A Todos con la boca sin mar E-O-E, E-O-A Todos con los pies a su pasión E-O-E, E-O-A Y ahora todos juntos a cantar Se heredió el momento de jugar y de reír Todos con la mano nos podemos divertir Por eso te digo, no te vayas a quedar Ven a nuestra nube, viento verde, viento verde, viento verde, viento verde Sube a mi nube, nube luz Sube, sube, sube Sube a mi nube, nube luz Sube, sube, sube E-O-E, E-O-A ¡Woo! E-O-E, E-O-A L-O-E, L-O-A L-O-E, L-O-A